Hola amigos, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Antonio Sancho y practico el método de hipnosis introspectiva creado por don Aurelio Mejía de Medellín, Colombia. El día de hoy decidí hacer una pequeña introducción, un pequeño preámbulo al video que van a ver a continuación para explicarles más o menos en qué contexto se dio esta sesión que no fue planificada. Y ya que vamos a hablar sobre sesiones que no son planificadas, pues vamos a hablar un poco de la expectativa. Muchos clientes que vienen a vernos vienen con expectativas, vienen con una idea de lo que va a ser su sesión, lo que deberían experimentar. Y la verdad de las cosas es que el que navega la sesión o quien navega la sesión es el subconsciente, que sabe lo que en realidad la persona necesita trabajar o sanar. Hay gente que puede venir con la idea de ver una vida pasada o ver cosas más allá inclusive de vidas pasadas, conexión con familiares fallecidos o espíritus guías. Y la verdad que la sesión puede ser sencilla, puede ser solamente basada en recuerdos de esta vida, porque el subconsciente es el que sabe que hay una emoción reprimida que es importante trabajarla. Hay otros que otros clientes que vienen sin ninguna expectativa y es como trabajar en un lienzo en blanco. Podemos hacer muchas cosas y esas sesiones generalmente son muy interesantes porque, como repito, el subconsciente lleva a la persona por diferentes lugares que necesita, que sabe visitar, que debe visitar o que tienen las cosas que tiene que trabajar. Pero hay otro tipo de sesiones, hay otro tipo de clientes que vienen a vernos sin saber que van a tener una sesión y es la sesión que van a ver a continuación. Y les explico qué pasó. La señora Judith se paró una sesión conmigo con unos meses de anticipación porque venía de New Jersey. Y la hija, al ver que su mamá quería venir, la hija es Dalila, al ver que la mamá quería venir, quería tener una sesión, pues ella dijo cómo mi mamá va a viajar sola a Charlotte, cómo se va a movilizar, cómo va a llegar donde Antonio. Así que le dijo a mamá, por qué mejor no vienes a Atlanta y de Atlanta manejamos las dos a Charlotte. Te acompaño, pues regresamos y de paso paseamos. Son cinco horas. Pues así se hizo. Vino la señora Judith a su sesión, tuvimos una sesión sin ningún problema, terminamos la sesión. Y como acostumbro hacer con las personas que vienen con acompañantes, pues salí al auto a saludar a su hija, a explicarle qué es lo que habíamos hecho, qué es lo que habíamos logrado. Y ella me comenta que estaba interesada en tener una sesión en el futuro porque ella cuando dio a luz a una de sus hijas murió clínicamente por cuatro minutos. Se demoraron cuatro minutos en revivirla. Ella me dice que no se acordaba nada, que ella no experimentó nada fuera del cuerpo. Mucha gente le preguntó cómo es de suponer y viste el túnel y te comunicaste con alguien y dijo no, no me acuerdo nada, no recuerdo nada. Y ya. Así que al escuchar yo eso, algo me dijo que tenía que tomar acción. Así que le dije mira, Dalila, por qué no pasas nuevamente a mi oficina, pasas nuevamente a mi oficina y hacemos un par de ejercicios. Vamos a ver qué tal entras en trance y de acuerdo a eso ya vemos si regresas o no. No, pues a la hora de comenzar la inducción entró fácil, 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 fácilmente en trance y pudimos obtener toda la información que ella necesitaba. Recibió un bonito mensaje, entendió de dónde venían sus dolores de cabeza y la sesión la tuve que navegar media que ciegas porque yo no había hecho una entrevista. No habíamos hecho una lista de cosas que ella quería trabajar. No sabía mucho de ella, pero el universo con fabulas y el universo utilizó a su mamá, a Judith como pretexto para ella traerla. A mi oficina para que se hiciera una sesión, porque quizás por sí sola ella no hubiese venido. Pero en fin, no los aburro más con las explicaciones. Vienen esta sesión que es muy interesante y le agradezco a Dalila y a la señora Judith por haber decidido compartirla. Pienso que es algo de los que muchos podemos aprender. Con ustedes, hasta la próxima. 5, comienza a cruzar, 4, en el tiempo y en el espacio, 3, en el tiempo y en el espacio, 2, 1, y estás ahí. Eso es. En ese lugar donde estás, es el día o de noche. Día. Día. ¿Estás afuera o adentro? Afuera. Afuera. ¿Qué está sucediendo? Estoy alistando mis cosas para ir al hospital. Estoy alistando mis cosas para ir al hospital. ¿Y por qué vas a ir al hospital? ¿Qué está pasando? Van a ser mi niña. ¿Van a ser tu niña? Sí. ¿Qué edad tienes ahí? Treinta y siete. Treinta y siete. Muy bien. ¿Y cómo te sientes? Contenta. Contenta. Muy bien. ¿Quién está contigo? Mi esposo. Mi esposo. Es un día muy importante. ¿Qué es lo que está sucediendo? Quiero que comiences a avanzar en el tiempo. Comienza a avanzar en el tiempo. El momento que llegas a la clínica o al hospital y dime, ¿qué está sucediendo? Estoy en la cama. ¿Estoy en la cama? Estoy con mi bata. ¿De qué color es la bata? Ah, blanca y azul, rosadito. Muy bien. ¿Cómo te sientes ahí? Bien. Bien. ¿Tienes algún malestar? No mucho. No mucho. Perfecto. Quiero que te adelantes hasta el momento de que estés lista para dar a luz. Me dices, ¿qué está pasando? Llegó mi doctora, me quiere examinar. ¿Te quiere examinar? Ven sangre en mi fuente, como se quebró. Ajá. Se siente platicarme. ¿Qué te está diciendo? Está contenta de verme. Ajá. Saluda a mi esposo. Y le digo que no puede respirar. Ajá. Quiero que estés en ese momento. No puede respirar. Dime, ¿qué está pasando? Ajá. Qué feo. Ajá. No hay problema. Quiero que revivas ese momento. No te va a fastidiar. Dime, ¿qué es lo que estás sintiendo? Siento que me está sudiendo. Me está palpitando más el corazón. Ajá. Siento como que me estoy ahogando. Ajá. Les aviso que no puedo respirar. Ajá. No puedo respirar. Pongo mi mano al cuello. Ajá. Las miro preocupadas. ¿Están preocupadas? Mi enfermera, mi doctora. Ajá. Les digo de nuevo. Y oigo que dice la doctora. Que abran una sala de operación. Ajá. Empiezan a decir. No entiendo lo que dicen. Ajá. Presta atención. Tú puedes escuchar todo lo que está pasando ahí. Ajá. 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 ¿Qué están diciendo? ¿Qué abran una sala? Ajá. Start C-section. Ajá. Baby in distress. Baby in distress. Ajá. Ajá. Emprendate un poco a ver. ¿Qué es lo que pasa? Ajá. Ajá. Lo que prestas atención es lo que está pasando con tu cuerpo. Ajá. respirar. Y ahora que estás ahí, has cerrado en los ojos. Sí. Quiero que te fijes. ¿Qué pasa con tu cuerpo? Puedes salir de tu cuerpo y mirar desde afuera. ¿Qué está pasando? Estoy en la cama. Me están sacando. ¿Te están sacando de dónde? De mi cuarto. Me están llevando a la sala de operación. Y veo a la doctora preocupada. ¿Cómo ves tu cuerpo? Sin responder. Veo mucha gente. Veo a mi esposo que se quedó preocupado en el cuarto. Ajá. Ajá. Mientras estás en ese plano, fuera de tu cuerpo, dime qué suceder. Si hay alguien que viene por ti o si vas a algún lugar. ¿Qué es lo que percibe mientras estás fuera de tu cuerpo? Te puede hacer que escuche a alguien. Ajá. Presta atención que escuche. ¿Qué? Delina no es tu tiempo. Delina no es tu tiempo. Ajá. ¿De dónde viene esa voz? Solo la oí cuando una mujer. ¿Una mujer? Descríbeme a esa mujer. Mira, tú puedes ver con tus ojos espirituales. ¿Cómo se ve? Un bonito rostro. Ajá. No joven o vieja. Ajá. ¿Tiene alguna vestimenta o algo? No. No. Como algo flojo. Ajá. ¿Y ella tiene energía? Muy bonita. ¿De qué color es? Clarita. 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 Ajá. Mientras estás en ese plano, tú puedes comunicarte utilizando el lenguaje universal, que es la telepatía. Pregúntale ahí a quién es. Y dime que te responde. Un ángel. Un ángel. Un ángel. Y pregúntale si ese ángel es el que está asignado a ti. Sí. Ajá. Sí. Muy bien. Tú puedes preguntarle a tu ángel que nos diga cuál es su nombre, ¿cómo se le conoce? Ana dice. Ana. Ajá. Tú le puedes pedir a Ana, preguntar a Ana si tenemos permiso para hacerle preguntas. Sí. Ajá. Perfecto. Quiero que le prestes tu mente y tus labios a Ana para yo comunicarme contigo. Uno, dos, tres, cambia. Ana, muchas gracias por la comunicación. ¿Tú eres el espíritu guía de Dalila? Sí. Ajá. Muchas gracias. Ana, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando con Dalila? ¿Por qué ella tiene que pasar por esa experiencia? Quiero que tengas fe. Quiero que tengas fe. Ajá. Ajá. Y a quien nos está escuchando, ¿le puedes decir fe en qué o en qué? En Dios. En Dios. Ajá. Ella no ha tenido fe hasta ahora. Sí. Ajá. Y si ha tenido fe, ¿por qué le estamos dando esa prueba entonces? Porque le han pasado cosas. ¿Porque le han pasado cosas que le han hecho dudar? Ajá. Ajá. Ella sabe de qué cosas estás hablando. Ajá. Ajá. Muy bien. ¿Qué consejo le quieres dar a ella? Ajá. Que Dios siempre la va a cuidar y la va a guiar. Que Dios siempre la va a cuidar y la va a guiar. Ajá. Ajá. Yo te pregunto, Ana, esas lágrimas que brotan de mi rostro, de los ojos de Dalila, ¿de qué son? Ajá. De sufrimiento. De sufrimiento. Ajá. Ajá. ¿De sufrimiento tuyo, Ana, o de ella? De ella. De ella. Ajá. Ajá. ¿Y por qué ella eligió este sufrimiento esta vez? ¿Le es posible saber qué es lo que vino a aprender? El perdón. El perdón. Ajá. Ok. Ana, ¿hay algún consejo que tú tengas para la mamá de Dalila, para Judy? La familia es lo más importante. La familia es lo más importante. Ajá. Ajá. ¿Algo más que le quieras decir? Que la quiero. La quiero. Ajá. Ana, ¿ella sabe o ya está conocido a ti? No. No. Ajá. Ok. ¿Algún consejo, Ana, para alguno de los miembros de la familia? De ellos. Que se mantengan unidos. Que se mantengan unidos. Ajá. Ajá. Y... ¿Algún consejo para mí? Ajá. Que sigas haciendo cosas buenas. Que sigas haciendo cosas buenas ok, perfecto, gracias Ana entonces Ana te agradecemos por la información ¿hay algo más que le quieras decir a Dalila antes de que nos despidamos? que siempre voy a cuidarla que siempre voy a cuidarla ¿hay alguna vida pasada que ella le va a visitar para tener un mejor entendimiento? ¿cuál es el problema más grande que tiene Dalila en este momento? quisiera tener a mi mamá y a mi hijo más cerca quisiera tener a tu mamá y a tu hijo más cerca entonces vamos a hacer algo Dalila, quiero que vayas al mundo espiritual sube un momento solamente sube, sube, sube sube el momento en que estás planeando la reencarnación antes de nacer como Dalila ubícate con tu grupo espiritual y avisa cuando estés ahí ¿cuántos son en tu grupo? cuatro cuatro ¿de qué color son las energías? claras claras quiero que vayas al momento en que estás eligiendo la reencarnación que vas a tener como Dalila y dime ¿qué pruebas estás eligiendo? ¿qué es lo que tiene que aprender tu espíritu? el amor el amor y para aprender el amor ¿qué pruebas estás eligiendo? los hijos los hijos ¿cómo vas a aprender cuando seas Dalila? ¿cómo vas a aprender el amor a través de tus hijos? ¿qué va a pasar? cuidarlos cuidarlos muy bien aquí el espíritu que estás eligiendo eligiendo como tu mamá ¿es parte de tu grupo? sí sí ¿qué es lo que vienen a trabajar ustedes dos? ¿qué van a trabajar cuando vengas como Dalila? estar unidos estar unidos muy bien ok perfecto gracias voy a contar del 1 al 3 Dalila vas a estar de nuevo flotando mientras ves como trabajan en tu cuerpo 1, 2, 3 y estás ahí muy bien dime ¿qué es lo que está pasando? mucho movimiento mucho movimiento muy bien adelante hasta el momento y te regresas a tu cuerpo y hasta el centro estoy despertando estoy despertando muy bien como el tiempo y el espacio no existen quiero que le quites cualquier malestar cualquier incomodidad a tu cuerpo y mientras vas haciendo eso quiero que recuerdes que esa experiencia que viviste fue porque tenías que recibir un mensaje fue porque tenías que aprender a tener fe fue porque a través de tus hijos tienes que aprender lo que es el amor y estar unidos ¿si entendiste? y entonces como ya entendiste que es un bonito mensaje que te han dado y es importante lo que has entendido retiramos esa tristeza que tienes de ese recuerdo de que tu corazón paró no la necesitas ¿no es cierto? necesitas elección pero no sentirte más la quito de tu corazón voy a poner mi mano en tu pecho y quiero que tu pongas ese sentimiento ese recuerdo triste esa angustia ese dolor esa confusión lo que sea que hayas sentido ese momento ponlo en mi corazón ponlo en mi mano yo me lo voy a llevar ¿ya está? ok vámonos 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 se va se fue eso y mientras lo saco te vas sintiendo más y más ligera vámonos fuera fuera sentimientos fuera malestar fuera va se va eso es muy bien y ahora ¿qué quieres poner en ese espacio vacío? ¿qué ha dejado eso que sentías? más amor pon paz amor ilumina tu corazón ilumina tu mente eso es muy bien a partir de ahora cada vez que te recuerdes de ese evento te vas a recordar con mucha paz mucho amor y el mensaje de Ana eso es muy bien ahora antes de emprender el regreso Dalila vamos a preguntarle a tu subconsciente si el día de hoy quiere mostrarte alguna vida pasada que te permita tener un mejor entendimiento de cualquier situación que estés enfrentando el día de hoy voy a contar del 5 al 1 tú eres espíritu no hay tiempo ni espacio no hay límites buena donde tengas que volar otro tiempo otra gente otro lugar voy a contar busca esa vida pasada 5 profundo 4 profundo 3 3 2 1 y estás ahí lo que llega a tu mente en ese lugar donde estás ese día o de noche de día de día estás de pie o echada pie ok quiero que te mides a los pies mírate lo que es y dime qué estás usando zapatos zapatos el cuerpo es de hombre o de mujer hombre hombre muy bien joven o mayor algo joven ¿qué estás vistiendo? un traje ¿un traje de qué color? azul escuro azul ¿estás usando algo en la cabeza? no no si miras alrededor tuyo ¿qué hay alrededor tuyo? una casa una casa ¿me la puedes describir? una mesa un sofá ¿estás dentro de la casa? sí una mesa un sofá ¿hay alguien más ahí contigo? no no quiero que vayas a la cocina ve a la cocina y dime ¿cómo cocinan ustedes? ¿qué utilizan? estufa estufa las ollas y la estufa ¿cómo generan el fuego? con gas gas muy bien cuéntame ¿cómo se transportan ustedes de un lugar a otro? no a pie a pie a pie a pie ok muy bien sigue caminando en la casa y dime ¿hay alguien más ahí contigo? tal vez una viejita una viejita una viejita acércate a la viejita y pregúntale o pregúntate mentalmente quién es ella mi mamá mi mamá es tu mamá y está muy mayor sí quiero que mires a tu mamá a los ojos mira esa viejita a los ojos los ojos son las ventanas del alma quiero que mires a esa viejita a los ojos y me digas si esos ojos ese espíritu está o va a estar en la vida de la guila sí ¿quién es en la vida de la guila? mi abuela es tu abuela ok muy bien ¿cómo se llama la abuela de la guila? se llama María Ana ok muy bien y entonces ¿vives con alguien más ahí? fíjate si gusta puedes recorrer la casa alzar más camas o si solamente en nivel tú tu mamá puede ser también otros otros ok ¿cómo te sientes ahí? bien 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 muy bien vamos a alejarnos de esa escena y quiero que vueles en el tiempo y espacio al siguiente evento importante en la vida de ese hombre vuela adelante flotando flotando tres dos uno siguiente evento importante ¿qué está sucediendo? está como una tierra nueva una tierra nueva ¿cómo es una tierra nueva? ¿es otro lugar? otro lugar ¿cómo se ve este lugar? más moderno más moderno más ciudad la ciudad una pregunta ¿ahí donde estás tú hablas en el mismo idioma que estamos hablando ahora? sí sí muy bien ¿y qué estás haciendo en esa ciudad? estoy afuera hay edificios si te pregunto el año ¿qué año llega a tu mente? sesenta y ocho sesenta y ocho ok perfecto fíjate ¿qué estás haciendo ahí? ¿qué es lo que pasa? estoy caminando en las calles hay mucho ruido y el ruido de los carros ya no caminando ¿cómo te sientes ahí? bien bien ¿tienes familia? ¿esposa y hijos? ando solo solo ¿qué piensas que estás haciendo en esa gran ciudad? trabajando trabajando y en la hora de trabajar ¿tuviste que dejar gente atrás en tu ciudad? ¿a tu mamá? sí ¿tu mamá vive aún? no no ok ¿puedes contarle tres alumnos? no mueve hasta el siguiente valiente importante tres dos uno ya estás ahí ¿qué está pasando? una corte una corte ¿por qué estás ahí? ¿tú eres el juez? ¿tú eres el juez? ajá ok permíteme un momento permíteme un momento ok ok esta es una corte ¿Qué es la victoria del juez? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Algún juicio especial? Voy a entrar a mi sala. ¿Puedo entrar a mi sala? Hay mucha gente. Hay mucha gente. Voy a sentar. Voy a sentar. Ya escucharon juicio. ¿Tú sabes de quién es ese juicio? Adelántate un poco, a ver, ¿qué pasa con ese juicio? La mamá. Y está peleando algo con el papá, con el papá de sus hijos. ¿Y tú qué decides hacer? Le hablo a la mamá. ¿Le hablas a la mamá? Le voy con la mamá. ¿Te vas con la mamá? Le doy la razón. Le das la razón. ¿Y si miras de esa mamá a los ojos? ¿Esa mamá está o va a estar en la vida de Alila? No sé. No hay problema. Adelántate. ¿Qué más pasa en esa corte? ¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando? ¿Le has dado la razón a la mamá y a la gente que llora? ¿O este es otro juicio? Siento el llanto de mujer, no sé. Busca. Busca. ¿De dónde viene ese llanto? Están al lado de la mamá porque no sé, estaban al trate de ella. Bueno, pregúntales mentalmente por qué lloran. Dicen que está triste por su hijo. ¿Qué pasó con el hijo? ¿Cómo que se murió? ¿Se murió? No, mamá. Como que la mujer tuvo la culpa. O sea, tú le diste la razón a la mujer, pero las mujeres atrás lloran porque a lo mejor piensan que es una injusticia porque el niño murió por el caos de la mamá. Sí. ¿Y qué haces tú? Nada. No haces nada. ¿En qué acaba de ese juicio? Una mujer va libre. Va libre. ¿Y tú cómo te sientes? No sé si hice la decisión correcta. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Muy bien. Vamos a contar. Vamos a dejar esa escena atrás. Vámonos adelante en el tiempo y en el espacio. En el tiempo y en el espacio. Al último momento de esa vida. Al último momento de esa vida. Dime, ¿qué está pasando? Estoy en la cama. Estoy en la cama. En mi casa. En mi casa. Uh-huh. ¿Cómo se siente tu cuerpo? Cansado. Uh-huh. ¿Y tienes esposa, hijos? Una esposa. ¿No hay? Una esposa. Una esposa. Uh-huh. 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 Y cuéntame, ¿qué más está pasando? Está de día. Uh-huh. Hay un momento triste. Un momento triste. ¿Hay alguien más contigo en el cuarto? Mi esposa. Mi esposa. ¿Y tú estás triste? Estoy tranquila. Estás tranquila. Uh-huh. ¿Te duele alguna parte de tu cuerpo? Tal vez la cabeza. La cabeza. ¿Y tú sabes por qué? Me están diciendo tumor. Tumor. Uh-huh. 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 Yo te hago una pregunta. ¿En el cuerpo de Dalila ella sufre dolores de cabeza? Sí. Sí. Ok. Perfecto. Ok. Entonces, muévete al momento en que sales del cuerpo. Y dime, ¿qué está sucediendo? Me siento libre. ¿Me siento libre? Uh-huh. Si haces un análisis, un balance de esa vida que acaba de terminar, ¿qué piensas que tenías que aprender? Ser más humano. Ser más humano. Uh-huh. ¿Algo tuvo que ver el juicio al que le diste la razón a la mujer en todo esto, en tu aprendizaje? Sí. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que faltó ahí? ¿Por qué no fuiste más humano ahí, ahora que lo ves desde afuera? Quise terminar con el caso rápido. Uh-huh. Ok. Listo. ¿Te perdonas por eso? Uh-huh. 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 ¿Tú eres consciente de que, no importa lo que tú hayas hecho a la larga, ese niño iba a morir? Porque nosotros elegimos el momento en que nacemos y el momento en que nos vamos. Que morimos. Si sabes eso ahora. Sí. En que hubiera cambiado tu decisión. Ese es un contrato que tenían la madre y el hijo, en que él iba a morir de esa manera, para aprendizaje de ellos, porque te debes sentir culpable tú. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Retiramos esa culpa? Sí. Vamos, retírala. Bye, culpa, bye, 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 culpa. Chao, se va. ¿Qué ponemos ahí? ¿Entendimiento? ¿Qué más? Paciencia. Paciencia, mucha paciencia. Eso es. Ahora entiendes que ese tumor y ese dolor de cabeza pertenece al cuerpo que tenías, de ese hombre. No pertenece al cuerpo de Dalila, ¿te das cuenta? Sí. ¿Retiramos entonces esos dolores que le dan a Dalila, que no son de ella? Esto. Quitado, perfecto. Eso es. Ahora cuéntame dónde decides ir, ahora que estás libre. Dime qué pasa. No, pero no. ¿Te vas a la playa? Y de ahí, ¿dónde más? Tiempo libre. ¿Te quedas flotando? No. No, ¿hacia dónde vas? Al tiempo. ¿Al tiempo? ¿Al tiempo? A vivir. ¿Te vas a vivir? Tu vida acaba de terminar, el cuerpo acaba de morir, tú has ido al mundo espíritu, o sea, como eres espíritu, ¿a dónde te fuiste después? ¿A vivir a dónde? Se mira mucha agua, yo te hago una pregunta, ¿tú no fuiste a la luz? Sí. Sí. ¿Sí fuiste? ¿Y regresaste? Sí. ¿Y es el lugar de mucha agua donde es? ¿Otra vida? Sí. ¿Es importante que la visitemos? ¿Ahí hay felicidad? ¿Ahí hay felicidad? Entonces, acá vas a terminar una vida donde me parece que has estado un poco solo, no ha habido mucha humanidad por lo que me has dicho, y ahora vas a ir a una vida donde eres feliz. Entonces, vea esa vida y cuéntame, ¿por qué es esa vida feliz? ¿Eres hombre o mujer? ¿Mujer? 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 ¿Jóven o mayor? Joven. Joven. ¿Si te miras a los pies, qué estás vistiendo? Vestido. No tengo zapato. ¿De qué color es el vestido? Rosa. Rosa. ¿De qué color es tu piel? Canela. ¿Canela? ¿Y tu pelo? Café. ¿Y ahí dónde estás? ¿Hablas el mismo idioma que estamos hablando? Sí. Ok. ¿Y cuéntame, ¿qué lugar es este? Por afuera, en la arena. ¿En la arena? ¿Es mucha agua? Sí. ¿Puede ser el mar? Sí. ¿Y hay más casas o tú vives por ahí? ¿Qué tipo de lugares? ¿Y qué tipo de lugares? En la vacación andamos. Ah, andas de vacación. ¿Y con quién estás? Con... con mi esposo. ¿Tu esposo? Pues lo puedes describir, ¿cómo se ve? Alto, rubio. Alto. Está feliz. Míralo a los ojos. Míralo a tu esposo. Mira a tu esposo en los ojos, recuerda. Los ojos son las ventanas del alma. ¿Él va a estar o está en la vida de Dalila? Él está. ¿Quién es? Mi esposo. Tu esposo. Muy bien. Entonces, ¿están ahí de vacaciones? ¿Qué más están haciendo? Jugando con las niñas. ¿Cuántas niñas tienes? Dos. ¿Dos? ¿Cómo se llama? Valeria y Rebeca. ¿Valer y Rebeca? ¿Cómo te llamas ahí? En esa vida. Dalila. Dalila. Entonces, es esta vida. ¿Es esta vida que es una vida feliz? Sí. Perfecto. ¿Tú sabes qué vas a aprender en esta vida? La familia es lo más importante. La familia es lo más importante. Grábate eso en tu corazón. Grábate eso en tu mente. Perfecto. Listo. Ahora, Dalila, quiero que regreses a ese campo al que habíamos llegado originalmente. Púbícate ahí. Y quiero que comiences a caminar por ese campo. Y mientras vas caminando, quiero que vayas tomando aire, relajándote, sintiéndote agradecida porque el día de hoy has entendido cuál fue el propósito de ese evento cuando nació a tu hija, porque el día de hoy has entendido que la familia es lo más importante, que has venido a trabajar el amor, la unión, la paciencia. Mientras vas caminando por ahí, te vas sintiendo muy contenta, muy alegre, muy ligera, porque en un momento vamos a comenzar a regresar. Dalila, en un momento voy a contar del 1 al 5. Mientras voy contando, quiero que vayas subiendo por las escaleras por las cuales habías bajado. Mientras más cuento, más subes. Y mientras más subes, más ligera y más contenta te pones. Uno, vamos subiendo lentamente. Quiero que desconectes tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos de las vidas o de la vida que hemos visitado, de los eventos o los recuerdos. Desconecta todo. Dos, sigue subiendo. A partir de ahora, no más dolores de cabeza, no más tristezas. Esas tristezas es una vida para ser feliz con la niña familiar, tu esposa, tus hijos, tu mamá. Tres, sigue subiendo, muy contenta, muy alegre. Quiero que olvides todo lo que tengas que olvidar, para que valieras lo que acabas de experimentar. Cuatro, sigue subiendo, muy contenta, muy alegre. Cada noche que pongas la cabeza en la almohada vas a dormir profundamente hasta el día siguiente, a no ser de que tengas planes con tu esposo. Y cuando te despiertes vas a estar muy contenta, muy descansada, restablecida, lista para salir, comenzar el día y conquistar el mundo. A ser feliz en familia, con paciencia. Lista para regresar. La mujer más feliz de Estados Unidos. Tres, cinco, despierta. Bienvenida de vuelta. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo cuántos ratos estoy? Unos minutos. ¿Cómo cuánto? No se va a elevar al reloj. ¿Cómo cuánto? Diez. Más o menos. Diez minutos. ¿Te acuerdas de lo que hemos hablado? ¿Te acuerdas de la vida del juez? No se acuerda. ¿Te acuerdas que fuimos al momento en que se paró el corazón? Algo, sí. ¿Te acuerdas de Ana? Sí, muy bonita. Ajá. ¿Y el mundo espiritual, la planeación de la vida? ¿Antes de regresar? ¿Qué tal? ¿Entonces ahora crees o no crees? No sé, creo. Muy bien. Este. Eso siempre pasa cuando vienen de dos. Viene una persona muy interesada en la sesión y el otro viene como acompañando, como que, como que no, no, yo solamente acompaño, yo no. Y a la larga, el que acompaña es el que necesita el mensaje. Siempre pasa eso. Entonces, no, yo sé, yo sé, yo sé, pero usted sabía para qué venía. Ella, ella no. Entonces el universo le agarra a usted el pretexto para traerla a ella, para darle el mensaje que ella necesitaba escuchar el día de hoy. Y fíjese que ella, ella dice que fue el juez el día pasado y ella cuando dice no, es no, y no se va para, no importa Dios. Claro, ese juez pasa, mira, se me, se me, se me acabó la batería del micrófono, hay una parte que está sin audio, pero tengo el audio ahí, voy a tener que acoplarlo, me voy a morir un poquito. Pero, tú fuiste juez en una vida pasada. Y. Ya por eso. Un poco inhumano, dice. Un poco. Dice que te faltó humanidad porque, eh, hubo un juicio donde leíste la razón. O sea, la mujer, y no la tenía la mujer. No la tenía, porque la mujer había, parece, tenía algo que ver con la muerte del hijo. Y a la hora que murió tu cuerpo, estabas mayor y todo, pero con dolor de cabeza, un tumor. Ya sabes por qué tenías los dolores de cabeza ahora. Bastante. Y ya se van. Se tienen que ir. Porque eso es lo que habías somatizado de cómo murió tu cuerpo anteriormente. Nada, bonito. ¿Qué le iba a esperar a que venga otra vez? Ella me dijo, ella me dijo que iba a venir y yo le dije, pero mamá, usted no puede venir sola. Y yo, yo, yo le dije, yo ni manejo tanto, pero yo le dije, pero mi mamá, para no venir sola, tengo que hacerlo. Pero imagínate, en esa vida dejaste a tu mamá y te fuiste para la ciudad. No, pero creo que ya habías muerto. Ah, ya habías muerto. Creo que ya habías muerto. Pero no lo tengo muy claro. Sí, porque estaba muy mayor. Estaba muy mayor. Ella estaba mayor. Sí. Y esa, esa mamá, en esa vida, tu abuela María, creo. Ana. María Ana, Ana, María Ana. Pero es que a ver qué María es, porque María se llama mamá, pero se conoce por Angelina. Y no era ella, porque las dos estaban vivas, a veces era alguna bisabuela. Bueno, ¿cómo será? Pero ahí quedó. Entonces, lo que valía tu experiencia es que, este, no te acuerdas. Yo no sé, yo creo que tú perteneces a una religión. Pero la religión no nos permite creer en esto. O sea, yo fui, yo fui criado católico, ¿no? Y después estuve en la religión cristiana. No nos permite creer en esto. Y cuando tenemos una experiencia de estas, ¿qué hacemos? Porque la religión, antes de, de, creo que Constantino fue el que cambió la Biblia. Sí. Sí hablaba de reencarnación. Fíjese que yo creo en la, en la reencarnación es porque yo, yo he aprendido mucho a leer los números. Ajá. Yo leo, yo, yo sé mucho así de la numerología. Ajá. Y yo sé que existe la reencarnación. Claro. Ajá. Entonces, entonces ahora, pues, este, te estoy enfocando, lo que leo camarógrafo. Entonces ahora tienes homework. Porque has experimentado algo que tu religión dice que no existe, ¿qué haces? Y encima no te acuerdas. Hemos estado trabajando una hora, no son diez minutos, es una hora que hemos estado trabajando. Hubiera podido tirar para más, pero como no te he hecho una entrevista, no te voy a llevar a recuerdos tristes porque no sé que estamos trabajando, esto salió así. Sí, pero era porque solamente necesitabas recibir el mensaje que has recibido. Ajá. Yo me he acercado a la religión de mi esposo. Entonces, pero siempre con eso que, así como dice mi mami, ella me llamaba desde chiquita. Entonces, ahí son cosas que yo he visto, cosas que yo conozco, cosas que yo he escuchado, videos que he visto y todo eso. Claro, ¿qué haces cuando experimentas algo y después de decir, no, que me dicen que no existe? Pero si yo lo he visto, yo lo he experimentado, ¿qué hacemos? Entonces, lo que va a pasar ahora es que quizás que tu esposo te va a decir, no sé si... No, él la acepta. ¿La emoción es? Sí, él la acepta. Cuando él ve algo, él... Sí, él va a ver el video. Él va a... él tiene la mente abierta. Entonces, por eso... ¿Y tu esposo es americana? No. ¿Por qué lo escribió rubio? No sé. Ella me lo describió alto rubio. Sí. Alto rubio. Sí, tal vez. Y de ahí se cambió. Y me dio los nombres de las niñas que era esta vida. Entonces, te pregunto cómo te llamas en esa vida, la Lila es esta. Él es alto. Me comenzaste a describir esta vida ya. Sí, eso es lobo. Eres alto. Pues bueno, ahí te quiero. Sí, pero que ella vio. Y yo también lo hice. Ella se vio en la playa y después se cambió a la vida esta. Que había ido a... de vacaciones a la playa. Ya acabamos de caminar en la playa. Con un vestido sin zapatos. Así quiero vivir la vida. Es que sí... Con mis hijos. Es la sociedad que nos envuelve, ¿no? Y es que hemos venido para aprender, para disfrutar de esto, en fin. Sí. Voy a parar la grabación. Para que quede para estos recuerdos, hoy día es febrero 9 del 2018. Yo soy Antonio Sáenzio, Carolina del Norte. Estamos en Charly. Voy a parar la grabación. Voy a parar la grabación. Soy Antonio Sáenzio. Voy a parar la grabación. Gracias.